Es momento de abordar el tema del Perú, por supuesto, y para ello vamos a conversar con Alejandrina Calancha. Es directora de la revista radial bilingüe Remain Inchis, nuestras voces, Inti Raimi, desde Cusco. Vamos a conversar con ella justamente para ver un poco cómo se encuentra el panorama en este momento que los peruanos definitivamente amanecen luego de una jornada de elecciones, ansiosos por conocer los resultados de quién va a ser su presidente durante los próximos cinco años. Está todavía la cosa muy reñida y solamente queda abocarse a esperar el resultado oficial que le dará la victoria ya sea a Keiko Fujimori o a Pedro Castillo. Ya está con nosotros Alejandrina. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días a los hermanos y hermanas de Bolivia. Buenos días a mis comandres también de Bolivia. Parece lejos, pero no. Tenemos una cercanía espiritual con todos ustedes y creo que también nuestras historias son contadas en la misma dimensión, con los mismos patrones políticos, económicos. Les cuento que está amaneciendo en Cusco. Todavía estamos cinco de la mañana en la misma línea horaria, diríamos. Y entonces está amaneciendo. Todavía hay nubes oscuras. La luz de los rayos del sol recién está saliendo de entre los apus de la ciudad del Cusco. El apu Pachatusan en estos instantes. Estoy observando a la distancia y todavía hay unos rayos de luz que está amaneciendo. Y entonces, haciendo un resumen de cómo están las cosas en el Perú, acaban de actualizar la información al 60% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Al 60%, como hizo la aclaración debida anoche, la principal autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se está actualizando cada media hora la información, pero sin contar las actas de la zona rural y sin contar las actas del exterior, de los votos del exterior del país. Hasta ahora, al 60% de las actas en zona urbana, 50%, 50.42% le da el triunfo a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y 49.58% a Pedro Castillo, de Perú Libre. Y entonces hay ligero cambio solo en sus porcentajes. A las 11 de la noche de ayer, prácticamente era igual en números redondos del porcentaje, 50% y unos cuantos puntos más está Keiko Fujimori y le sigue 49. Solo al refrescamiento de la información de cada media hora está variando los puntos después del número redondo de 50 y 49 de diferencia. Muy bien, gracias. Haciendo también un resumen, dime. Bien, gracias por los datos. Queríamos un poquito abordar cómo ha sido la jornada electoral pasada. Hemos visto que se encuentra Perú en un momento de polarización sin precedentes. Está la cosa bastante reñida. La postura de ambos candidatos es realmente llamativa. Tenemos a dos polos verdaderamente bien marcados, pero bastante conservadores ambos, ¿no? Eso ha llamado la atención en Latinoamérica en el sentido en el que, por ejemplo, ambos están cercanos a grupos religiosos, ambos están en contra de los derechos de los homosexuales, en contra del aborto, en contra de la eutanasia y muchas agendas progresistas que muestran un poco el conservadurismo del Perú. Sí, partiendo de lo último, ¿no? Como 200 años, el Bicentenario se está conmemorando en el país y realmente por ambos partidos políticos, si vale el término, u organizaciones políticas, se muestra en el tema del avance, por ejemplo, en los derechos de género, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos indígenas. Hay cosas principales que todavía están vigentes en materia política y de decisión política en el país. Hay desconocimiento o falta de información entre los mismos candidatos sobre los derechos, tanto de las poblaciones vulnerables, de las mujeres, como se le acusa al candidato Pedro Castillo, igual también por lado de la señora Keiko Fujimori, no reconocer a la existencia de los pueblos indígenas de parte de su equipo técnico, pensar que las comunidades campesinas en el Perú, por ejemplo, existen por interés político de antropólogos, sociólogos, que hayan incitado a la conformación de estas organizaciones que de un tiempo a esta parte sí están organizándose. Hay mujeres que a lo largo de estas elecciones, mujeres amazónicas, mujeres andinas, reconocidas dentro de los 55 pueblos indígenas del Perú y 48 lenguas originarias del Perú, se han pronunciado, han sacado sus declaraciones, protestando prácticamente la actitud de estos partidos políticos y de sus equipos técnicos que se han equivocado y no han mostrado la real dimensión que quisiera escuchar a la población. Hay expectativas, sí, se han dividido, como decías, las opiniones, los sentimientos, se han dividido sentimientos de hermanos, de amigos, de familia, de compañeros de trabajo, y está dejando el corazón un tanto herido al lado derecho y al lado izquierdo, diríamos, y así estamos viviendo un poco en el país. Anoche había desazón, en un momento alegría, en otro tanto tristeza, salva quizás en el Cusco estamos en toque de queda, inamovilidad en la noche, hasta las cuatro de la mañana, así es que nadie sale. Había poca gente en el barrio, por ejemplo, por donde vivo, vivo por el terminal terrestre de Cusco, había algunos esporádicamente vehículos, seguro con permisos que se desplazaban, eso por la noche. Sin embargo, ayer, durante la tarde, a partir del mediodía, por alguna razón, que seguro van a explicar en el transcurso del día, por ejemplo, en el Cusco, algunos establecimientos policiales, como en el distrito de Huanchac, en el distrito de Santiago, han puesto en las puertas de los establecimientos policiales, han puesto costales de arena como unos muros de protección. No se sabe, en realidad, hasta ahora, por qué antes de que haya respuestas o información sobre el resultado de las elecciones, ellos ya estaban preparándose y haciendo como espacios de guerra, algo así, haciendo sus muros de defensa con costales de arena en estos centros, en estos establecimientos policiales. Igual también, la sede central, digamos, de la oficina de la Policía Nacional del Perú en Cusco, está en la plaza Tupajamaru, y ahí había batallones y batallones de policías haciendo las filas, recibiendo instrucciones. Entonces, ya había cierto movimiento en el Cusco, particularmente el día de ayer. Como bien decía, ayer se cuestionaba bastante los medios de comunicación, como el que yo también salgo los domingos en Radio Inti Raimi, y ahí también había colegas que hacían hincapié en esta posición de los equipos técnicos de ambos partidos políticos u organizaciones políticas en temas de pueblos indígenas, en temas de comunidades campesinas. Entonces, la cosa está allí, digamos, de pie, para que las comunidades de pueblos indígenas y comunidades campesinas andino-amazónicos del Perú también protesten. Ellos prácticamente, como les digo, están sacando pronunciamientos, haciendo que asuman sus responsabilidades en tanto llegue el gobierno el uno y el otro. Las agencias bancarias también han cumplido su rol, han empezado a cerrar, a incrementar más su seguridad. Y efectivamente ya por la noche decían, va a haber marchas, va a haber movilizaciones, va a haber enfrentamiento. Y eso es más o menos el sentir de la población y los comentarios que aparecen. Pero, como les digo, hay sentimientos encontrados en los que quisieran salir, no también hoy día. Ya veremos un poco las conductas y las actitudes y los sentimientos de la población. Esa es más o menos la información que nosotros tenemos. Ayer había actividad económica, el menudeo en el Cusco, el comercio ambulatorio prácticamente se ha hecho dueño de las calles, de las plazas céntricas, más que todo de la ciudad y en zonas donde también eran los locales de votación. Ha habido, digamos, buena venta en lo que es las mascarillas, los lapiceros. Claro, hay gente que debía ir doble mascarilla, facial, su lapicero en mano y su DNI. Sin embargo, como han salido familias íntegras, pues era como un domingo también familiar de paseo y la policía se acercaba a cada poblador y exigía la doble mascarilla, el facial y el aislamiento de un metro, de dos metros. Esas son algunas cosas que, por ejemplo, en la ciudad del Cusco también hemos podido vivir, Jorge Luis. Bien, gracias. Un reporte completo definitivamente nos muestra un poco cómo se está viviendo esta situación. Al parecer, para cualquiera de los que gane, el otro bando se va a sentir derrotado y justamente me imagino que por ello es que se presentaron estas bolsas de arena y demás, dando sensación de un ambiente de enfrentamientos y de marchas. Ahora, bueno, ya igual para ir concluyendo la entrevista, un poco también se ha estado viendo que la confianza que existe en las instituciones. Hemos visto que durante este tiempo la confianza hacia la política, hacia los legisladores, se ha visto muy deteriorada debido a que muchos de ellos han estado en temas de corrupción. ¿Cómo está la confianza hacia el órgano electoral, hacia el ente que regula las elecciones, que revisa las elecciones? Porque el hecho de que haya una diferencia tan pequeña puede levantar denuncias de fraude y demás. Sí, como te digo, los resultados están prácticamente de las actas escrutadas en la zona urbana, no está de la zona rural. Por ejemplo, te comento que en el Cusco las provincias que ponen gobiernos regionales, que tienen mayor población o bolsón electoral, está en Espinar, en Canchis, está en la provincia de la Convención. Y ahí es donde se aseguran los votos para los triunfos electorales. Son zonas rurales. Por ejemplo, la provincia de la Convención es la Amazonía. Y de todo el sector de la Amazonía todavía no han salido los votos. Quizás podría haber cambio, quizás se pueda mantener donde está. Sin embargo, también la realidad es que hay dudas. Tanta la corrupción ha socavado nuestras instituciones estatales. Ha habido cambios en los procesos electorales de la primera vuelta a la segunda vuelta. Y claro, hay algunas dudas, si no es muchas dudas, sobre las instituciones electorales. Quizá por ello, anoche, enfáticamente y reiterativamente, la principal autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al momento de dar la primera información, once de la noche, sobre el conteo en actas ya escrutadas, reiterativamente decía que esta es información oficial, no viene de ningún sondeo, así se está comportando. Y recuerden, estoy enfatizando que la información no considera todavía los votos de la zona rural, no considera los votos de Amazonía y del exterior dos, tres veces ha reiterado esta información para darnos cierta calma y cierta seguridad en lo que ellos están trabajando. Se han dado algunos incidentes en algunas regiones, por ejemplo, también como en el Cusco, que algunos electores han aparecido con cédulas marcadas, unas a favor del otro, otras igual a favor de la otra, y debe estar en un proceso de investigación. No hay confianza en instituciones estatales y ahí, digamos, va subiendo y bajando la balanza en función de que pueda cumplir la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el Perú y también la responsabilidad en el Cusco. Muy bien, le queremos mandar un saludo a la distancia, Alejandrina, le apreciamos la información que nos ha traído y pues que sea lo mejor para el Perú.